¡Suscríbete al canal! 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 hay que aprovechar voy a secar la mano seguro vamos a darle por atrás aquí hay uno vamos a sorprenderles vamos a perdonarle le perdono amigo, amigo tomá, tomá, tomá no, amigo para el cielo me lleve a uno hay un 94, lo mando no, es mi arma go 6-8 hermano vamos a hacer una jugada pongo una pere en la cara paro, mira, paro, mira ok, miro y no no sé si que el colombo le llevo a otro si o no le llevo a este amacio yo soy el rey del amas diez pero yo le llamo Macio porque soy el rey del amasio y voy a demostrarlo yo soy el rey del amasio coge la mano a ti mi macro macro me siento la mano una pera de acá y perro vamos a un peto no, creo que no se cayó vamos a traer no te vas a escapar no te vas a escapar está en el árbol una pera en la cara mirá este tiro mirá este tiro mirá este tiro me siento la mano mi amor no huyadita mirá vamos a un petón voy a un petón moho me siento la mano ¡Móngate de paro! ¡Puera, chao! ¡Puera, chao! ¡Ay, like! ¡Puera, chao! ¡Ay, like!